¡Uuuh! Sabemos seis apenas Tres y tres de cada equipo Debo decirles que Ah, voy a hablar sobre esta arma, obviamente ¿Qué tal es? ¿Si es muy buena? ¿Es mala? La estoy probando literalmente Cuando grabé abriendo suministros Creo que apenas tenía dos accesorios O tres, a lo mucho Y debo decirles que esta mañana Me gasté casi toda la mañana Sacando los accesorios Así que con esta arma ya jugué muchas partidas Debo decirles Muchas, ya me saqué todos los accesorios Y la coloqué a lo que más pude Y probé accesorios, probé muchas cosas Y debo decir Que el arma no es mala Pero tampoco es muy buena Muchos creen que Para mí no Muchos creen que al principio Las dos primeras balas sean muy rápidas Es un beneficio Y después sigan No, para mí es una desventaja Porque no tienes, digamos, disparos ¿Sabes? Con la misma velocidad Así que para mí eso no está bien Porque básicamente Tienes como A los primeros dos rápidos Después lentos Como un poco de descontrol No la controlas tan bien Yo sé que con práctica Se puede mejorar Pero para mí Eso no me gusta ¿Sabes? También probé lo de Coger eso de las rachas O sea ¿Qué estoy diciendo? También probé lo de Disparar dos y dos Por ejemplo O sea Dar dos 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 O sea Sí va Pero a veces Tampires precisión Por estar dándole Dos 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 Y dos Y otra cosa Que debo decir Es que esta arma De lejos Listo Yo tenía empuñadura Siempre estuve con empuñadura De esta mañana Todas las partidas Y debo decirles Que de lejos Aunque tenga Se nota Muchísimo el control Si tú miras una cabeza Asomando por una ventana A lo lejos Es que no le vas a O sea Vas a Morirte Intentar dándole Es que casi no le vas a dar Yo intenté muchas veces Bueno algunas veces las mataba Pero la mayoría de veces Me terminaban matando Porque esta arma Uff Es que Bueno las primeras partes A veces pareciera como que se controla Pero después meto un control Y después vuelve al control Pero ahí La primera parte A veces controla Y a veces no Es un arma Lo que yo diría Muy impredecible El daño A veces Sentí que le faltaba Un poco de daño Lo que si debo decir Es que A medianas distancias Tirando A bajas Uff La arma Era muy buena Ahí si Pero De cercanas Me reventaban De lejos Me reventaban Y a veces Bueno de medianas Si me encontraba Depende del arma Me reventaban Pero de medianas Si era un poquito más Digamos Era mejor Pero si Las veces que me encontré Con Del de cerca Con unas armas Hasta con pistolas Me mataban Y es que de muy lejos O sea No de muy lejos No Si no de lejos Nomás De lejos Me pegaba unas pulverizadas A veces Porque esta arma Tiene mucho descontrol También escuché La Creo que noticia O la pendejada De que este tipo Se gastó Mil dólares En conseguir esta arma Y yo digo Te gastaste mil dólares En conseguir esto No es lo de Black Ops 2 No es la misma O sea En el diseño Si Aquí tengo camuflaje Por cierto Pero en lo demás Digamos En lo que era Black Ops 2 El asesinato Que producía No es el mismo A veces sentí Que le faltaba A veces sentía Que le faltaba Cadencia Eso si debo decir Que cuando le metí Los Los cargadores rápidos Por cierto Estar más sin Cargadores rápidos Madre mía Lo que se tarda Para cargar esto Y debo decirles Que cuando cogí El accesorio De fuego rápido Uff Las cosas Cambiaron mucho Esta arma Creo que el mejor Accesorio O de los mejores Es el fuego rápido Sin duda Aquí no lo llevo Porque es una partida Es una partida Ah no Aquí lo obtuve Mira Fuego rápido Que casual Aquí Ahí obtuve el fuego rápido Y no sé por qué Pero al colocar El fuego rápido Sentí como que mejoró Obviamente La cadencia Obviamente Y ya se puede defender Mucho Obviamente No va para llegar A muy buen arma Llegó a buen arma Pero se puede defender Y también debo decir Que al colocárselo Sentí como que Aunque no lo crean Aunque parezca De lo más loco Sentí que al colocarle El fuego rápido El control del arma Era mejor O sea A la lejanía Con el fuego rápido Sentí que tenía Más precisión Yo sé Suena una Total locura Pero yo así lo sentí Y jugué unas partidas Así ya Con el arma a tope Y con todos los accesorios Con todos los accesorios Con todo el nivel O sea Me saqué Absolutamente Todo De esta arma Le llamaré 99M Porque en un arma Se llama así Así que 99M Está bien Así de esta partida Se va calentando Un poco a poco Llegando las personas También Debo decir que En algunos momentos Me sorprendió Si Si En los pocos Pero también fue porque Los agarré por la espalda Así que Es como un poco injusto Decir que Estuvo Sabes A tope el arma Porque Fue por la espalda Y si los maté Obviamente Si es que No los contrae Pero si era de frente O sea A lo mucho Es una doble Nunca creo que hice una triple O creo que una sola vez Hice la triple Así de frente A los tres de frente Pero no es de las armas Que tú digas Entro a un respawn Y reviento a todo el mundo Ni de chiste O sea Te van a reventar Pero De una Otra cosa Que le sentí a esta arma Es que necesita Muchas cosas Yo sé Por al principio Que comencé a la mañana Coger accesorios Sentí que le faltaba Balas Que comía balas Y no sé Donde carajos Ni cuando se las comía Sino que se las comía Después sentí Lo de la lejanía Que dije que esto De lejos No mata casi Sentí después Lo del daño Hasta los demás Accesorios También debo decir Que Al necesitar Muchos accesorios Pues digamos Que No se puede llevar Digamos Ventajas O así Es una arma Que necesita Yo diría Que una mira O sea Lo probé Pocas veces Sin mira Pero Esta arma Para mí Debe llevar Una mira Porque sí Para mí Sí debe llevar Una mira Para Probé la reflex También la probé Muchísimo La reflex Y Para mí Es mejor No recuerdo El nombre De esta mira La que tengo aquí La mira Que es como la reflex Solo sin la parte De arriba Pues esta mira Perdón por no recordarla Le recomiendo Y que me impresionó El fuego rápido Colóquense fuego rápido Y no lo digo Desde un experto De que miró Partes de la fuente Del juego Para decir que esto es mejor No como jugador Que me llevé Toda esta mañana Jugando Así la sentí Y bueno Entonces recapitulemos La mira En este caso Esta que está ahí Que oportuno El fuego rápido Necesario Creo que es El principal accesorio La empuñadura También sentí Que hubo un cambio Sí la empuñadura También colóquensela Yo lo sentí No mucho Pero lo sentí Y ahí sí De ahí Coloquen ya los que quieran Accesorios De ahí sí Para arriba Los que quieran Uf O sea doble No sé por qué No hablé ahí Uuuh Tenía que callarme Ahí sí En ese momento No lo recordaba bien Sabía que esto iba a pasar Pero no lo recordaba bien Así que estaba un poco callado Para mí al momento También debo decir Que después de las primeras Dos balas Se siente el arma Un poco lenta Yo sin fuego rápido La sentí Muy lenta Sinceramente Para ser Sé que es un fusil Pero la sentí lenta Que uno contra uno Por lo general Muchos fusiles Me ganaban Obviamente Sus fusiles También me ganaban Solo las distancias Medias La sentí bien Y eso bueno En ciertas ocasiones Jugué en muchos mapas También debo decirle En muchos mapas Donde mejor me fue No sé por qué Fue Un poco en este mapa Así Y en Sky Jacket En Sky Jacket También tuve unas buenas partidas Sentí como que Ahí si reventaba Como digo No a llegar a muy buen arma Aunque es una locura Si le hubieran dejado la cadencia Con fuego rápido Esa cadencia que tienen De las primeras dos balas Uy ahí si hubiera sido Muy buen arma Y también debo decir Que para la gente Que quiera sacársela O que esté gastando Su propio dinero Para gastársela No lo hagan No vale la pena Cójanse una KN Será casi lo mismo Es que Será casi lo mismo Incluso no sé si mejor Creo que podría ser mejor Incluso por lo del Cuento del silenciador No se gasten O sea Esta arma La 99M No vale Listo Colóquense una KN De pronto para probarla Así Por la ilusión De Black Ops 2 Pero no lo va a valer Y es que No sé como el tipo De los mil dólares Como un sueso Para mí que después Se arrepintió No he visto Solo escuché la noticia Uy ahí si Estuvo bien Con los cargadores rápidos También El tiempo obviamente Bajó muchísimo Que dio miedo También debo decir Que Ah por cierto Con respecto A lo de La abriendo suministros Que hice anteriormente Por cierto Si no lo han visto Le metí mucho esfuerzo No compré nada de criptos Hice Las 100 Las 100 victorias 700 criptos además Todo fue hecho Y jugado Nada fue comprado Ahora si debo decirles esto Desde mi perspectiva Y desde lo que yo creo Por favor No por favor no Para que digo Por favor no Si ustedes quieren Yo sé que con el dinero Con su dinero Pueden hacer lo que ustedes quieran No importa lo que sea La partida acabó Pero voy a decirles esto A mi parecer No gasten su dinero En suministros No lo vale Listo Hay muy buenas armas Si quieres un buen subfusil Colócate la OVMP Es un fusil que revienta Es de los mejores que he probado Si quieres un fusil Yo he probado fusiles Pero si quieres un buen fusil Colócate la KN Es un buen fusil La M8 Por Dios Esa M8 Yo creo que La M8 De lejos Y de Si Tanto distancia mediana Como lejana Es que va a pulverizar A la 99M Es que la va a pulverizar Y si tu Tienes No sé No muy buena puntería Estos dos tíos Al principio No te van a servir O sea Te van a joder Incluso más Porque después hay un descontrol Así que mejor No gasten su dinero Hagan Si Concienlo Hagan lo que quieran Es un consejo mío No lo gasten Las armas que dan En el juego Son muy buenas Una Cuda VMP M8 Para que más O alguna Franco O pistolas Espero que haya gustado muchísimo Fue un compromiso que hice En el abrir suministros Hacer esta arma No estuvo mal Gastarme Un poco de tiempo Sacarme accesorios Con esta arma Probarla No estuvo mal Fue una buena experiencia Espero que haya gustado muchísimo Y hasta la próxima Woo No sé por qué Al final Quería hacer Ya lo había pensado Chao